Rosario, así vamos a conversar con nuestro compañero Rodrigo Miró. Hola, Rodri. Buen día, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan para ir en el estudio? Excelente. Acá con una linda jornada. ¿Cómo está, Rosario? Está nublado ahora. El gran debate que están teniendo a esta hora en Rosario es los que creen en el servicio meteorológico y los que creen en la aplicación del teléfono. Porque la aplicación del teléfono dice que hoy no va a llover, pero el servicio meteorológico anuncia chaparrones aislados por la tarde. Y nosotros le creemos a Pablo. Ah, Pablo. Porque le falta un Pablo y Lucero a Rosario. No, Rodri. Lo tenemos que exportar. Hay que exportar o clonarlo, no sé, para traer a Rosario. Tenemos ahora 22 grados, 29 va a ser la máxima durante el día. No va a ser mucho calor porque, insisto, el sol está tapado por las nubes. Si viene a la ciudad, consejo para los que están escuchando aire de Santa Fe por la ruta, tráiganse un pilotín, algún paraguas, déjelo aunque sea en un rinconcito del auto porque quizás en algún momento del día les va a hacer falta. Bueno. Rodri, ¿qué novedades ahí? Bueno, la verdad que Rosario, en los últimos 15 o 20 días, cada vez que me llaman, yo les digo, bueno, tratemos de que la agenda sea otra, pero se repite otra vez, aparece la agenda del narcotráfico, la violencia. Como siempre digo, hago la salvedad que nuestra ciudad tiene un millón 300 mil habitantes, tiene rincones hermosos. Ahora mismo, si yo les podría mostrar la cámara, hay gente que salió a correr, a trotar, a disfrutar la mañana. Pero también tiene esto, que es como una manchita que nos cuesta sacar. De hecho, ahora a las 9 de la mañana, el gobernador Maximiliano Pujaro va a estar en Rosario, en la sede de gobernación local, para reunirse y empezar a diseñar eso que él llamó. No sé si se acuerdan cuando asumió, José, que dijo, vamos a necesitar más patrulleros, más fuerzas federales, modificar el trabajo en las cárceles. Pero también, dijo, hay ocho barrios de Rosario, que son los más violentos de la ciudad, donde tenemos que intervenir con otras áreas del Estado, las áreas sociales. Bueno, eso se va a empezar a diseñar hoy, a las 9 de la mañana en la reunión no vamos a estar cubriéndola. Probablemente haya conferencia de prensa cerca de las 10 y media de la mañana, vamos a cubrirlo en Ahora Vengo. Pero antes que eso, contarles, ayer fue llamativo, en el centro de la ciudad nos está pasando, que ya no es solamente en algunos puntos, si se quiere, marginales o distantes del centro, sino que también hay cosas en el centro. Al mediodía empezaron a llegar mensajes, circulaban por WhatsApp, vecinos que llamaban a las radios, que decían, che, se escucharon tiros en Corrientes y Wheelwright, muy cerquito del distrito centro de la municipalidad de Rosario. Bueno, llegamos hasta el lugar, con el móvil de aire de Santa Fe, ¿y qué encontramos? Había la PDI, la Policía de Investigaciones, había detenido al cuñado de un narco peruano, Julio Rodríguez Granton, es un nombre que ha sonado fuerte en el último tiempo. Originalmente era, o se lo conoció así, como el proveedor mayorista de la droga que vendía en los búnkeres de los monos, una de las bandas de la ciudad. En el último tiempo, inclusive una entrevista que se publicó en internet en estos días, que es la primera vez que habla ante los medios, él dice ser proveedor de las dos bandas, increíblemente, las dos bandas narco de Rosario, las grandes, tienen un mismo proveedor, que es un aviador peruano que llegó, se instaló acá en la región, conoció, según dice, era una chica en Funes, se fue a vivir ahí, empezó a volar avionetas y generó un circuito para traer droga a gran escala desde Perú, pasando por Bolivia, a Rosario y a la región, y desde ahí comandaron el narcotráfico desde la cárcel. Bueno, ayer al mediodía, pleno centro de la ciudad, detuvieron a Noel Ramos, que en este esquema de la banda sería los alijeros, le dicen, o el cuevero, ¿qué es esto? El que recauda la plata en pesos de los búnkeres y va a las cuevas a comprar dólares. Bueno, fue detenido entonces, Rodri. Un muy buen trabajo de la policía de investigación, no sé cómo estamos de tiempo, si quieren, para escuchar al fiscal, y si no lo cuento yo nomás, habló el fiscal Alejandro Ferlazo para dar detalles de qué era lo que iba a pasar y en las próximas horas seguramente será imputado. Bien, me dicen que no tenemos... A ver... Ah, no está editado. Si querés avanzar vos, Rodri, y en Ahora Vengo lo ampliamos. Sí, sí, lo ampliamos luego. No, bueno, queda ahí. Fue un hecho que llamó la atención al mediodía, insisto, porque es un lugar en el cual no se escuchan habitualmente disparos, y eso era tiros de la policía, tiros al aire, para disuadir a este hombre, Noel Ramos, que se le ha imputado en las próximas horas, tenía el pedido de captura, fue detenido por ser cuevero narco, veremos cómo avanza la causa, e insisto, media mañana de hoy a poner en agenda lo que diga el gobernador Pujaro, que va a hablar después de esta reunión, en la cual se empieza a diseñar un plan para, no solo ir con la policía, con gendarmes, prefecturas, los barrios que están más calientes en la ciudad con este tipo de delitos, sino ir con otras áreas del Estado, José. Y vamos a estar ahí, por supuesto. Seguramente con imagen y con sonido, como siempre hacemos para aire de Santa Fe. Un abrazo, Rodri, gracias. Chau. Rodrigo Miró, entonces... Rodrigo Miró, entonces...